Viernes, viernes. Ya jóvenes, entonces vamos a comenzar con la lista de asistencia. Yo creo que están todos, ¿no? Hay 41. Ustedes son 40. Ya están todos. Claro, pues. Ya, para ahorrar tiempo. Sí, pues simple y lógica. Ya. A ver, jóvenes. Primeramente, la práctica calificada va a ser en Canvas. A ustedes seguramente les ha llegado un correo electrónico de Canvas, ¿cierto? Sí, sí, profesor. A ver, Carlos Alberto, comparte tu pantalla. Ah, es que estoy entrando desde el celular, profesor. Ya, ya, está bien. Pero sí había entrado, sí había entrado. Ya, ya. A ver, Jocelyn. ¿Cómo te va, Jocelyn? La delegada. ¿Cómo va, profesor? Puedes compartir tu pantalla para ver si entraste al Canvas. Florazo, dice. Ya. Para la próxima semana, todos tienen que, en la medida de sus posibilidades, todos tienen que trabajar en computadora, con el PSIN. Caso contrario, van a tener que hacerlo a manito. El diagrama, los diagramas de flujo. Jocelyn. ¿Con los colores también, profesor? Sí, profesor. Ya, voy a compartir. No, no seas malo, blanco y negro. Ah, en papel lo ejecutas paso a paso, pues, así como hago yo a veces. Claro, en el cerebro. A ver, Jocelyn, entra a Canvas. Ahí está. Entra a evaluaciones, Jocelyn. Evaluaciones. No, no va a ser a mano. Todo va a ser. Entra a evaluación de primera, de primera evaluación. Haga de cuenta que primera evaluación, primera evaluación de prueba uno, entre ahí. Primera evaluación. Ya, realizar el examen. Así va a ser el, ese mismo estilo va a ser el, el, la práctica calificada. Solamente que va a venir, va a llamarse práctica calificada, ¿no? Este es como, como un, como una, este, como un ensayo para que ustedes todos puedan ensayar. Entonces dice, realizar el examen. Entonces, a ustedes les va a salir dos preguntas. Ahí está, las dos preguntas. Son, son imágenes. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Leen la pregunta, desarrollan en PSIN, y el archivo PSC de PSIN lo, lo cargan. A ver, y haga el intento de cargar algún archivo de su computadora que sea PSC, Jocelyn. Que ya, Jocelyn ya está pensando en el cuarto ciclo. PSC. ¿No tiene ninguno PSC? Sí, sí, ya tengo. A ver, yo sé. Ahí está. Cualquiera, ¿no? Cualquiera, cualquiera. Ya. Ahí está, suma de rimas. Ya, entonces, así se va a cargar. Obviamente que, me imagino que para la primera práctica va a haber, va a haber instrucciones como decir, ponga pregunta uno, e identifíquese con sus apellidos, etcétera. Y así ustedes van a hacer para la pregunta, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, si usted ya no está de acuerdo con esto, póngale X, y entonces con el X se cancela. Y puede, ya eliminado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí puede cargar otro, en fin, ¿no? ¿Cualquier archivo acepta, profesor? En realidad, cualquier archivo acepta, sí. Este, no, 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 este, no está preparado solo para PSC. Cualquier archivo acepta. Eso es cierto. Pero lo que le vamos a pedir a ustedes es que carguen el PSC. ¿Ya? Ya. Ahora bien, Jocelyn, ¿ya puede dejar de compartir? Ya, jóvenes. Pero ahora, a ver, ¿qué dicen en el chat? ¿Qué dicen en el chat? Ah, Jocelyn, una pregunta. ¿Y por qué se ha puesto hasta cuarto ciclo? Ah, si no, es que a veces tengo información que corresponde al cuarto ciclo, así, y ya lo estoy ubicando. A ver, muestre, soy chismoso. A ver, vuelva a compartir, a ver qué información tiene el cuarto ciclo. Sí, que comparta, que comparta. Ingeniero, disculpe. ¿El archivo se mandará con un nombre especial? Seguramente, como lo mencioné, el nombre dirá P-Pregunta 1 y la identificación será los nombres de ustedes, me imagino. Así es, así se hace en programación digital. El nombre, el archivo, lleva el número de pregunta y este, y el nombre completo de ustedes. Apedidos, nombres, ¿no? Geología, a ver, a ver qué tienes de geología. O sea, algunos libros. Ah, ya. Ahí, PDF, ¿no? En caso, ¿no? En caso de que se ponga más de ahí, lo pongo en caso. Para que no queden el aire, por ejemplo, geología. ¿Y usted va a seguir el posgrado? ¿Cómo? ¿Va a seguir posgrado? Claro. Ah, ya. Entonces le voy a pasar un libro de posgrado, para que ya ponga cursos de posgrado. Ya. Ya, profesor. Bueno, se lo voy a pasar a todos. Acá hay un libro. Ah, no, este no es libro, perdón. Este no, entonces. A ver, este. Este es un libro antigüito. Pero es muy bueno. Yo lo estudié con este libro. Optimización estructural. Ustedes han hecho, este. ¿Cómo le llaman eso? Este. Función objetivo y. Y, este. Restricciones, ¿no? Programación lineal, ¿no? Claro, programación lineal. Solamente que. No solamente. No existe solo programación lineal. Sino también existe programación no lineal. Ahí está. Formulación del funcional requerimiento. Bueno, vamos a verla. Por acá está. Pérez, análisis. Por ahí. Este es este base matemática todavía. Este es base matemática. Te enseña. Revisa, miren, las matemáticas. Revisan primero. Hay una revisión de matemáticas. Y ahí está, mira. Gráficamente representación de la viga representada. Ahí está, miren, ¿eh? Ahí está la región posible, ¿no? Ahí está la región posible y ahí hay, este. Las restricciones. ¿Cierto? No estoy compartiendo, por ejemplo. Uy. Disculpen. Disculpen. Y ahora sí voy a. Estoy compartiendo, ¿no? Caramba. Caramba. Ya, perece. Dice problema 1, 2. La ilustración, el método de fuerza. Se hace los métodos. Se desarrolla. Perece. No, este no es. Disculpen, disculpen. Por acá, por acá hay uno. Todo está en inglés, profesor. Sí, joven. Yo cuando estaba a la edad de ustedes, leía en francés para el curso de dibujo 2. Porque los mejores libros de geometría descriptiva estaban en francés. Acá está, miren. Acá hay un ejercicio. Ejemplo 1.5. Ejemplo 1.5. Considerar la viga continua mostrada en la figura 1.5 con el momento uniformemente plástico. El número de secciones críticas es el número de secciones críticas es 3 y el número de ecuaciones de equilibrio es NE3-2, 1. El problema de programación lineal del análisis plástico es encontrar lambda y mj, j de 1 a 3, tal que lambda se maximiza y ahí están las funciones, las restricciones. Las restricciones son de igualdad, ¿ok? Ahí está la viga, ahí está el diagrama de momentos flectores y ahí dice representación gráfica del ejemplo de viga en el espacio de lambda y m2. Acá está el eje lambda y el momento m2 y acá están las funciones, las restricciones. Y acá hay otro ejemplo y acá hay otro cuerpo, ¿no? Entonces este libro se los voy a pasar a ustedes. ¿Me i go to the bathroom, please? Yes, you can go, Pedro. Jóvenes, estudien, estudien inglés. Ustedes creo que en esta oportunidad tienen, tienen cursos, tienen cursos de inglés, libres de inglés como estudiantes de la uni. Yo no pude hacer mi doctorado. Porque no sabía inglés y a mí me pagaban el curso de inglés, pero yo nunca, nunca lo hice. No por flojo, sino porque, no sé, no, no me gustaba que la clase sea, vamos al cine, vamos a comer esto. Yo quería una clase más interesante. Por eso que, por eso que no lo hice. Me aburría. Ahí está. Entonces, les aviso, jóvenes, es muy probable que alguna práctica venga este tema de optimización. No, no, también leí inglés, pues. O sea, el francés es fácil, el inglés también es fácil de leer. Otra cosa es hablar. A ver, si a ustedes les piden, si a ustedes les piden, jóvenes, vamos a hacer, vamos a ver este ejercicio. Si a ustedes les dan este problema, digamos, ya, si les dan a ustedes el problema, ustedes tienen que conocer la función objetivo, ¿cierto? Y les piden determinar el máximo. Entonces, vamos a tener límites. Ya, vamos a tener límites. Y entonces, si te piden el máximo, ¿cómo vamos a desarrollar? Al estilo Riemann. Ya, al estilo Riemann. Se hace una malla de puntitos y se evalúa, cada puntito se evalúa, se evalúa, se evalúa y nos quedamos con el máximo. Nos quedamos con el máximo y la posición del máximo. Sé más inglés que francés, en realidad francés no lo hablo, pero es mi segundo idioma que tengo que estudiar. He elegido francés, pero de leerlo sí se puede leer. Claro, se evalúa en todo, en todo, en todo, se evalúa en todo, pues. En todo, se comienza por el, se comienza por, se comienza, a ver, vamos a usar la tableta digitalizadora. Vamos a usar la tableta digitalizadora. Vamos a usar la tableta digitalizadora. ¿Qué se hace? Lo que se hace en este caso es agarramos y evaluamos acá en un punto. Luego evaluamos en este punto. Luego en este punto. Luego en este punto. Luego en este punto. Luego en este punto, ya no, porque está afuera. Es como el problema de la viga que hicimos. Luego evaluamos en este punto. Luego evaluamos en este punto. 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 Y vamos a tener un paso Delta de lambda Y acá vamos a tener un paso Delta de M2, creo, ¿no? M2 era, ¿no? ¿Ok? Porque lambda Lambda me parece que es esta variable Este es a PL, MPL, lambda Me imagino Y la otra variable Está arriba M2, ¿no? Claro, han hecho Una cosa bien interesante El M2 lo han dividido entre MPL, que debe ser una constante Entonces te sale adimensional Te sale adimensional la situación Entonces ustedes evalúan en cada puntito Hasta llegar al último Hasta llegar acá Y de repente hasta ahí, pues, o sea No necesariamente van a llegar al extremo, pues, ¿no? Entonces, todo esto lo evalúan Y cuando evalúen un punto Ustedes comienzan con un Comenzarán con Como se trata de repente De momentos positivos ¿O qué variable debe ser? No sé A ver, no sé ¿Qué es lo que están buscando? En la función objetivo Déjenme ver Déjenme ver ¿Cuál es la función objetivo? Ah, la función objetivo Es lambda Lambda es la función objetivo Disculpen Lambda es la función objetivo Ya Entonces Acá me he equivocado Acá no es lambda Bueno, ya Este Lo pondremos Con otro nombre Acá le llamaremos Delta de X Y acá le llamaremos Delta de Y La cosa que estamos buscando Un máximo, ¿no? Por ejemplo Lambda máximo Y lambda Está en función De algunas variables, ¿no? Algunas variables Y con restricciones Acá están las restricciones Entonces Entonces Esta función La evaluamos En todos estos puntitos La evaluamos En todos estos puntitos Cumpliendo con las restricciones Y tendríamos que Si Si estos son valores positivos Entonces Nosotros podemos dar Un lambda máximo Le asignamos cero Al comienzo Y luego evaluamos En X cero Coma Y cero Y nos sale Este Y en X cero Y cero Acá seguramente Es X coma Y Evaluamos la función Y nos sale un lambda Y si este lambda Es mayor que Lambda máximo Entonces Lambda máximo Toma el valor Del Lambda Y X máximo Toma el valor De X Y X mínimo Máximo Toma el valor De Y ¿No? Y Y Y Y X Será igual a X Más delta De X Y Será igual a Y Más delta De Y ¿Cierto? Pero Tenemos que hacer Un patrón De 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 crecimiento Primero Primero comenzamos Con un Y Y el X Avanza ¿No? Comenzamos con un Y Y el X Avanza Luego Para 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 cumplir Con todos Estos Luego Avanzamos En delta Y Y Y el X Comienza Nuevamente En cero Y Luego El X Avanza Para Completar Este Segundo Juego Y así Completar Todos Los Juegos Vamos a Hacer una Cuadrícula Jóvenes ¿Entendido? Fabricio ¿Aló Fabricio? Fabricio Jan Fabricio Ingeniero De nuevo Puede Comentarlo Por favor Ya Eso Quería Escuchar De Nuevo Voy a Todo Voy a Comentar De Nuevo Voy a Comentar Todo De Nuevo Ya Ok Profesor ¿Podría Mandar Este Su Documento Por favor Pero ya lo mandé ¿Sí? Claro Es que pasa tan rápido El chat Lo mando De nuevo Ya No, no Profesor Ya lo encontré Gracias Ya Ya lo encontraste Perfecto Miren Imaginemos Que ustedes Tienen Ustedes Saben De esto Porque he visto Que en Admisión En el examen De admisión Le han tomado Estas cosas Entonces Ustedes Tienen Tienen Un eje X Y Y un eje Y Y acá Son Acá Es una especie De Por ejemplo Este sería Y Igual A 2X Más 3 Por ejemplo Este que sea Y Igual X Más 4 Este sería Esto es Y Igual a 1 Este de acá Este de acá Es Una pregunta Sí, dime Ahí por qué El eje Aquí lo tomó En Menos 1 Bueno A no ser Pues este es Este es el Este es el recuadro Yo no sé El ejercicio Por qué sería ¿No? Pero este de acá Es Y Menos 1 Bueno Esa es la función Y esta es la función X Igual a 0 ¿Cierto? No, ahí digo Su eje Su eje X Que lo tomó Su sistema Ah, disculpa 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 Me equivoqué Me equivoqué Disculpa El eje es acá Ya, gracias Ahora sí No, gracias Disculpa 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 Ya Pero digamos Que ustedes Le dicen Que hay una función Que se llama Lambda La función Que está en función De X Y de Y Le dan una función Cualquiera Lambda Y Y ustedes Tienen que determinar El Lambda Máximo El Lambda Máximo En toda esta región Achurada ¿No? Esta es una región Achurada La dirección Achurada Está Con estos límites Entonces Esta es la región Posible Esta es la región Posible Ahora ¿Cómo calculan El lambda Máximo? Cuando el lambda Máximo Ustedes Como tienen El gráfico Tienen que hacer Comenzar Por este puntito Y en este puntito X vale X vale Perdón X vale Cero Y Vale Menos Uno ¿Cierto? X vale Cero Y vale Menos Uno Disculpa Ahora Ahora ya lo tengo Claro X vale Cero Y vale Menos Uno Entonces Con X cero Y Menos Uno Entonces Obtienen Un Lambda Y Obtienen Un Valor Tienen Un Valor Lambda Uno Digamos Ya Ahora ¿Cómo Ustedes Calculan El Máximo? Si Ustedes Se Dan Al Inicio Se Dan Lambda Máximo Por Decir Se Dan Valor De Cero Y Para Este Par Evalúan Si Lambda Uno Es Mayor Que Lambda Máximo Si Es Mayor Entonces Lambda Máximo Toma El Valor De Lambda Uno ¿Ok? Y Ahora Luego Pasan Al Siguiente Dato Pero Para Pasar Al Siguiente Dato Ustedes Tienen Que Trabajar Con Delta De X Entonces El X Va A Ser X Más Delta De X Y Cuando Y Vale Menos Uno Y Van A Calcular En Este Valor Nuevamente Van A Evaluar La Función Y Van A Ver Si El Anda Máximo Es Mayor Que El Valor Obtenido Con Este Par Luego Hacen Con Este Punto Luego Hacen Con Este Punto O sea Evalúan La Función Esta Esta Función La Evalúan En Cada Puntito Y De Repente El Siguiente Puntito Le Sale Fuera Y De Los Límites De Esta Función Como Ya Está Fuera No Lo Usan Y Pasan Y Aumentan El Y En Un Y Más Delta De Y Para Tener Acá Pero El X Ya No Pueden Aumentar Sino El X Regresa A Ser Cero Y Tienen Este Punto Y El Delta De Y Sería Esto Y Para Este Para Ese Paro Nuevo Paro Ordenado Obtendrían Evaluarían Nuevamente Claro En PCIN Claro Que En PCIN Jóvenes ¿Quieren Que Lo Resuelva? Pero Usted Lo Van A Resolver ¿Qué Dice? ¿Qué Dice El Pueblo? Hágalo Profe Y Por Porfa Luego Nosotros Ya Ok Ok Ya A ver Profesor ¿Cómo Trabaja Ahí Con El Delta De X Y El Delta Y Ya Ya Vamos a Hacer Otro Ejercicio Acá En La Pizarra Más Simple X Y Digamos Que Nosotros Tenemos Esta Función Es Y Perdón X Y X Igual A Y Esta Sería Y Igual A B Y Digamos Que Nosotros Tenemos Esta Región Y Tenemos Una Función Que Tiene Una Ley La Ley O Ponguete Que Sea X Al Cuadrado Más Seno De Y Sobre X Al Cuadrado Menos Y Al Cubo Por Decir Y Nosotros Queremos Maximizar F Encontrar El valor Máximo De F En R Y Este es R ¿Se Entiende? Profesor Hay Una Pregunta Si O sea A Uno No Necesariamente Los puntos Los vértices De esa gráfica Van a ser Los puntos Donde Esa SF Sea Máximo ¿Verdad? Puede ser Cualquier Punto Que rodee ese Claro Ya Pero Cuando Tú Juegas Un Intervalo O sea Entre O sea En El X No Puede ser Que Estés No Tomando En Cuento Un Punto Donde SF Puede Ser Máximo Por supuesto Cuando Ustedes Me Dijeron Riemann Nosotros En el Cuando Cuando Este Cuando N Va El Infinito Entonces La Sumatoria Se Hacía Igual Que La Integral ¿No? ¿Cierto? Si 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 Ya Acá Hay Algo ¿No? Ya Y acá Hay Algo Ya Entonces Es lo Mismo Pues Jóvenes Acá Vamos a Hacer Un Método Aproximado Donde Acá Vamos a Tener Un Delta De X Y Aquí Vamos a Tener Un Delta De Y Donde Delta De X Puede Ser 0.1 Y Delta De Y Puede Ser 0.1 Lo Que Querramos Y Y Obtendremos Un Valor Cercano Al Valor F Máximo Ahí Tendríamos Que Hacer Algo Como Que Un Doble Bucle ¿No? Efectivamente Pues Efectivamente Acá Tenemos Que Comenzar Comenzamos Con X 0 Luego Hacemos I 0 Y Evaluamos F En 0,0 Y Luego Hacemos Que I Valga I Más Delta De I Y Taca 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 Mientras Que I Sea Menor O Igual Que A Y Cuando Se Pasa X Vuelve A Ser 0 Y Volvemos A Hacer Este I I Más Delta De I Pero Comenzando Con I Disculpen Me Equivoqué Me Equivoqué Acá Lo Que Va Es X X X Más Delta De X Mientras Que X Sea Menor Igual Que A Una Vez Que Acabamos Eso Ahora Hacemos X Nuevamente 0 Y Tomaría Un Y Más Un Delta De Y Y Y Y Luego Haríamos O sea Haríamos Esta parte De acá Está Acá Comenzamos Con este Punto Seguimos Con este Punto Seguimos Con este Punto Seguimos Con este Punto Seguimos Con este Punto Este Punto Este Ya No Una Vez Que Terminamos Aumentamos El Y En Un Delta Y El X Vuelve A Cero Y Volvemos A Hacer Este Punto Este Punto Este Punto Este Punto Este Punto Este Ya No Y Volveríamos El X A Cero Y Y Aumenta Un Delta Es Un Bucle Doble Bueno Acá Habría Un Digamos Un Una Cosa Así De Este Tipo Así Entonces Acá Acá En Este Bucle X Vuelve A Cero Acá Y Es Cero Acá Es Este X X Más Delta De X Y Acá Sería Y Y Más Delta De Y Cierto Y Acá X Menor Igual Que A Y Menor Igual Que B Algo Así ¿Estamos Jóvenes? Daniel Navarro Sí Sí Ya Se Puede Si Se Entiende Sí Se Entiende Se Entiende Claro Yo Estoy Haciendo Uno Facilito Porque Otra Cosa Sería Otra Cosa Sería Si Tenemos Acá Esto Y Acá Tenemos Por decir Algo Así Y En la Región Sería Esta Entonces Acá Hay Una Ley Y Igual A 2X Más 3 Y Esta De Acá ¿Cómo Es? Y Igual 4 Menos 3X Por decir ¿Ya? Entonces Ustedes Tienen Que Verificar Como Está La Región Ustedes Tienen Que Verificar Que Los Puntos Estén Dentro De La Región Estos Ya No Estos Ya No Serían Ya Y ¿Y cómo Y cómo Esta es La Región Y Cómo Se Hace La Pregunta Fácil Pues No Este Es El Enunciado ¿Cuándo Saben Que es A la Izquierda O ¿Cuándo Saben Que es A la Derecha Se Evalúa Pues ¿No? Si Esto Esto Es A la Izquierda Ya Para X Cuando X Este X Y Cuando X Es 0 Y Y Es 0 ¿Qué Pasa? Este Acá Tienes 0 Y Acá Tienes 3 Quiere Decir Que Se está Cumpliendo Cuando Y Es Menor O Igual Que 2X Más 3 3 Esa Sería La Condición ¿Cierto? Y En Este caso ¿Aló? No Es Al revés Y Mayor Igual A 2X Más 3 Y En El Otro Y Menor Igual A 4 Menos 3X Mira Yo estoy Inventando De repente Yo estoy Mal ¿Ya? Si es Más Si es Menos Si no Disculpe No soy tan Rápido Para eso Disculpe Claro Si 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 Pero Pero La Condición Si está Bien ¿No? Claro De repente Esta expresión No está Buena Ni esta Tampoco Está Buena Pero Es la Intención Pues Yo sé Es la Intención Ah Ya Claro Claro Si Ya Pero ¿Está Entendido Jóvenes? Si Profesor Ya Perfecto Libro Ya Entonces Ustedes Están Optimizando Jóvenes De un método Que a veces Se usa Que es el método De El Barrer ¿No? Ahora puede ser De dos dimensiones O puede ser De tres dimensiones Cuando es de tres dimensiones Ya son planos Ok Profesor Puede pasar A la Anterior Que hizo Para tomarle Captura Hizo uno Con el gráfico Simple Así Ya Profesor Gracias Ya Perfecto Ya Ok Jóvenes Sí Profesor Especial Listo Ya Ahora bien No Yo sé Que ustedes Son Chicos Sanos Pero La regla En este semestre Y me imagino Que ya Con este semestre Se terminará La pandemia Ojalá Ustedes ¿Qué opinan? ¿Están mejor en pandemia O quieren ir a la universidad A recibir clases? Quiero regresar Profe Está aburrida la casa ¿No? Yo quiero Presencial Hermes Presencial Profe Y esclavo Las sirenitas ¿Quiénes son las sirenitas? Las cucarbas Profe No puedo estudiar En casa Ya engordé Para ir a la uni Cuatro horas Bueno Algunos Y el comedor Otros extrañan Para sacar copias Está abierto Era mi único ingreso Profe Para usar los libros También Profe En físico Profe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó el avatar ¿Tienes el poder, Daniel? Todo fuera Se acabó la clase Presenta, presenta Presenta, presenta Hace string, mano Ah, otra cosita Pasa la tarea Ayúdenme No he hecho nada, hermano ¿Cuál quieres que te pase? Todo, todo, mano Estoy en cero Porque el Profe se fue Está mal Voy a poner Historial, historial Está grabado, papi Eso va a salir en YouTube Papi Oye, sí El Profe no sabía Qué responder ¿Qué pasó? Se colgó mi máquina Lo esforcé mucho De repente ¿Qué han estado haciendo en mí? A propósito Jocelyn A todos les voy a pasar Ustedes seguramente Saben mi celular Cualquier cosa Me escriben No sabía ni cómo Comunicarme con ustedes Ya Entonces seguimos Con la clase Estamos en la segunda hora Objetivo de esta primera hora Ha sido Enseñarles a entrar Al Canvas Ya ustedes entran Al Canvas Entran a la práctica Leen la pregunta Van a resolver Su problema Y este Van a Subir el archivo Correspondiente A cada pregunta Y eso es lo que nosotros Vamos a calificar Ya, eso es la primera El primer objetivo De esta De esta clase Que estamos haciendo Ahora El segundo objetivo Es el siguiente Justo ahí me quedé Cuando les estaba hablando Sobre En este semestre Vamos a nosotros A grabar Todo Todo lo que ustedes Hacen durante la práctica Ojalá que funcione Esa es la idea Del coordinador Para tanto Programación digital Como para Introducción a la computación Las dos horas Profe Así es Cada uno graba Las dos horas De práctica Así es Entonces Yo les voy a mostrar Acá yo les voy a mostrar A ver que están opinando Solo en las PC Digamos Cuando comienza La práctica Ustedes tienen que grabar La pantalla De lo que están Ejecutando Ya Ok Por eso Por eso es lo siguiente Cuando yo entro a Canvas Cuando yo entro a Canvas Cuando yo entro a Canvas Y entro a su A su A su curso Y entro a A evaluaciones Ya Están viendo Dice Acá dice Evaluación de la prueba Ok O sea Esta evaluación de la prueba Está preparada Para que ustedes suban Sus archivos De sus dos preguntas Porque siempre Las prácticas Van a ir con dos preguntas Esto es para subir el archivo Y esta segunda Dice Ingresar enlace Del video De la evaluación De la prueba Esto va a tener Mayor duración Mientras esto Lo hacen ustedes En sus dos horas Esto de acá Les va a permitir Acá Acá Ustedes tienen que subir Su enlace ¿Qué quiere decir? Acá ustedes ponen Por ejemplo Video Escriben video Lo seleccionan Y acá ponen Un enlace ¿Qué enlace van a poner? Por ejemplo ¿Qué están opinando en el chat? No Bueno Si quieres Puedes poner música Pues estás Haciendo tu práctica Con música Ya pues Subes música Claro Puedes poner música Por ejemplo Acá nosotros Tenemos En Tenemos nosotros Acá En Acá tenemos Nosotros En Por ejemplo En Univirtual Acá nosotros Tenemos Introducción a la computación Sección In ¿Por qué me acabo De asegurar Mi 20? ¿Qué he hecho? Por ejemplo Acá tenemos La clase Del día 10 Donde Donde estuvo Avatar Ah no Esa no fue Esa no fue Esta fue La del 3 Ahí está Ya Entonces ¿Qué pasa? Yo voy a tener Este enlace Tengo ese enlace Me voy a mi examen Y copio este enlace Y lo inserto Y entrego Obviamente Que hacer eso Le va a tomar Poco tiempo ¿No? Si ya tienen El enlace Ahí Ahí está ¿No? Y eso es lo que yo voy a revisar Así No voy a revisar de todos Porque ustedes son 40 40 por dos horas Me va a faltar hora ¿No? Pero voy a Vamos a tener ese historial Para revisar Aquellos señores Pues De que Este Se Se decide Revisar Profe Mi internet Movistar ¿Cómo va subiendo? ¿Qué dices? El internet Profe Seguro Mucho en subir Profe Pero Te vamos a dar 4 horas 6 horas Para que nos subas No vamos a decir Que después De que termina La práctica Hacer al toque Ah Pero Hacía otra cosa Claro No es que No es que te vamos a dar 5 minutos No Pues no Te vamos a dar El tiempo suficiente Aparte que ustedes Tienen La práctica De 2 a 4 Me imagino que tienen Otras actividades De 4 a 6 De 6 a 8 No sé si tendrán cursos Pero lo tienen que subir Lo antes posible Yo por ejemplo Lo hago en En Zoom Perdón En YouTube Ya yo Yo Faltan 5 Faltan 5 Para que lleguen los 40 35 de ustedes Esa es una cosa Cierto Cuando ya tienen el video En YouTube Pero como se genera El video Como van a generar El video Entonces acá hay un Acá hay un Un software Que se llama Free Cam 8 Que lo tengo ya instalado Free Cam 8 Yo le hago doble clic Y me sale esta ventanita Y me dice New recording Le hago clic ahí Y me aparece Una ventana En este momento Si yo machuco El botón rojito Que está en la parte Inferior izquierda Voy a comenzar A grabar Pero esta ventanita Pero como yo quiero Grabar toda la ventana Ya Grabo toda la ventana Y una vez que tengo Toda la ventana Recién Hago la grabación Ahí dice Presiones K Cuando Se ha registrado Ya Entonces En este momento Jóvenes Yo ya estoy grabando Estoy grabando Todo lo que aparece En mi ventana Inclusive el chat Para grabar estadística Profesor Pero esa aplicación Permite grabar Más de Una hora Por supuesto Por supuesto Seguro Si está recomendando El ingeniero Zapata Que es Él ha hecho Ahora Ahora pueden hacerlo En cualquiera Pueden hacerlo En el mismo Zoom Pueden hacer En cualquiera Pueden hacer En cualquier Stream Recording Ya Yo estoy grabando Entonces ustedes Lo que hacen es Irse a Canvas No Se van a la primera A la Su primera práctica Acá dice Bueno en mi caso Sale diferente ¿No? Sale vista previa Ya están grabando Porque ya están En plena práctica O sea Yo voy a ver Que están ustedes Navegando Leen la primera pregunta Leen la pregunta Minimizan esto Ya se saben La pregunta Abren PSIN Abren PSIN Y van Van pensando ¿No? Y van De repente Aparte lo hacen En papel Que se yo Y van Van escribiendo Van haciendo Sus Sus operaciones No lo voy a hacer Solamente les voy a hacer Una muestra ¿No? Y una vez que tienen Su diagrama de flujo Lo cierran Le ponen Un nombre Por ejemplo Vamos a hacerlo De prueba Nada más Acá Acá digamos Que yo lo voy a grabar Hoy día es 20 ¿No? Vamos a generar Uno para el 20 20 Del 11 Del 2020 Ya Entonces acá yo le pondré Un nombre Pregunta 1 Y pongo mi nombre Pues Rojas Pankey Víctor Paul Ya Entonces Ya lo tengo Ya resolví la primera pregunta Digamos Ya lo he resuelto Y Me regreso a Canvas Y lo grabo Y lo grabo Lo subo Escritorio El 20 Y lo subo Me parece que yo no puedo grabar Porque soy docente Pero imaginemos que se graba Así como lo hizo Jocelyn Ya Y paso a la siguiente pregunta Y lo resuelvo Y ya se terminaron las dos horas Entonces en ese momento En este caso En particular Ya se grabó las dos horas Ya terminé mi prueba En este programa especial Que estamos hablando Se me choca la tecla Escape Y cuando ya machucamos la tecla Escape Dejamos de grabar Ahí dice Prepare in Preview Ya Y lo cierro Y cuando lo cierro Me dice Do you want to save the recording? Yes Y yo tengo acá un Me voy a A ustedes 20 Y ahí hago el recording Ya Y ahora Ahora cierro esto Y cierro Y me voy a ese folder Uy que raro Que se haya colgado mi máquina Es que lo tengo Tanto tiempo encendido Me voy al 20 Me voy a recording Me voy a data O sea dentro de ese folder Hay uno que se dice data Y ahí hay un output Entonces output Pongo práctica Diga Y pongo rojas ¿Ese es el video Profesor? Sí Claro Este es el video Ahí está el video Inclusive yo lo puedo ver ahorita Ahorita lo veo Ahí está Estoy viendo el video Ahí está lo que estaba haciendo Esa es mi pantalla ¿Sin audio ¿Sin audio, profe? También hay audio También hay audio En la parte Al ladito de grabación Había un Había un botón Donde había audio ¿Al momento de grabar Nosotros tenemos que grabar Con audio o sin audio? No, sin audio Sin audio No es necesario audio Profesor Solamente Es ir a ver la pantalla Nomás Y Y lo que La cámara De nosotros Ya no No es necesario Cámara no es necesario Stream Justo Eso es stream O sea que En el examen No vamos a tener que Apresentar nuestra cámara O sea para que No se observe No, no, no ¿Cómo tiene el enlace Después para Ya, ya Espérese Espérese Ya Digamos que ya Ahí está el lado Ahí está la pantalla Ahí está todo ¿No? Ahí Pasaron las dos horas Ahí está el video Ya Ya Entonces voy a cerrar esto Entonces Ahí yo tengo el video Ahora Lo que recomiendan Es que ustedes usen El ¿Cómo se llama esto? El 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 drive El drive El drive Este El drive Agarran el drive Bueno En mi caso Yo tengo que poner Mi Mi Correo Electrónico Ahí estoy en mi drive Voy a aumentar Un Una carpeta Voy a llamarla Esta carpeta Ah no Perdón Nuevo Carpeta Carpeta De hacer Videos Para Bic Bic 01 Y Ya Ahí está Crear Entonces ya creé Esa carpeta Y ahí Entro a la carpeta Y entonces Subir archivo Voy a subir un archivo Ahí está Justo estoy en el folder Ahí está Práctica Uno Esto de cuántos minutos Era pues menos de un K Mira Este es chiquitito Menos de un K Y he grabado una serie Habré grabado tres minutos Ya Y lo subo Dice Iniciar la subida Se ha subido el elemento 132 137 bytes Mira bien chiquito Entonces ya tengo esto Este no es el video ¿Eh? Ah este es el PSC ¿No? Tiene razón Tiene razón Ya Subir archivo Acá tenía que entrar yo Acá A data Acá Tiene razón Abrir Este de cuánto es No dice el tamaño ¿No? Ya Abrir Ya Este sí Va a demorar un minuto Ese minuto Es un minuto largo Claro Esto les va a demorar Dos horas Les demorará Pues una hora ¿Cuánto les demorará? No sé cuánto les demorará Pues Este de acá Lo vamos a eliminar ¿Tenemos que grabar Las dos horas Sin importar Que se acabe antes? Si acaban antes Terminan cuando Acaban ustedes Su práctica Terminan de grabar Cuando acaban De la práctica Claro Pero no va a haber Límite en todo caso De subida Porque si estamos Grabando O sea Si estamos Algunos no tienen Buen internet Otros sí No, no, no Aumenta Perdón La grabación Es local La grabación Del video Es local No tiene nada que ver Con el internet La grabación del video No, me refiero A la subida A la subida A el momento de subir Ah, la subida Sí les tomará Pues el tiempo Pero eso Pero eso es fuera De la práctica Profesor Disculpe Y si como alternativa No podemos hacer Una especie de word Tomando capturas De los pasos Que hicimos Para resolver El problema O algo así Porque el video Demora Mucho No, es que Sabe que Esto es este Para evitar el plagio Dicen Presencial Profesor Pero ahí ponemos Nuestras capturas Pues de cada uno Y ponemos nuestro nombre Abajo O algo así Que nos identifique Este No, bueno Esa es la instrucción Que yo he recibido Por mí Ni siquiera No es necesario el video Para mí Lo que interesa Es el trabajo De usted O sea, no podría Presentarlo usted Y hablar con el otro Profesor O algo así Como para Vamos a ver Cómo resulta En esta primera práctica Ya, yo sé Que va a ser Bien fastidioso Y para la segunda práctica Podemos Mostrar Las otras alternativas Una como la que Estás mencionando Como la que Estás mencionando No hay problema Profe Disculpe Entonces según Lo que entiendo Es que En esas dos horas Sí o sí Tenemos que mandar Nuestro PSC Y ya No, 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 no En esas dos horas Ustedes tienen que Hacer su práctica En esas dos horas Ustedes tienen que generar Esas dos horas Tiene que ser grabada Una vez que finaliza Su práctica Ustedes van a tener Su archivo de video En su computadora local Para generar El archivo de video Yo he usado Un software el software que yo he usado para generar el archivo de video es este, miren este de acá estoy pasando una vez que ustedes graban termina la práctica y después de la práctica ustedes abren el otro vínculo de canvas y claro, para subir al vínculo de canvas ustedes tienen que primero subir su video a YouTube o subir su video a Drive eso es lo que le va a tomar mucho tiempo subir el video a Drive les tomará una hora, dos horas pero ustedes no van a estar esperando eso de repente ustedes pónganse que tienen clase de 4 a 6 ustedes pueden estar escuchando su clase y en paralelo estar subiendo su video ahora si tienen su internet lento lo cual puede ser terminan su clase y una vez que terminan su clase de 4 a 6 a las 6 comienzan a subir su video o sea la subida de video puede ser, no sé pues hasta la medianoche o hasta el día siguiente eso no sé hasta qué hora estará limitada pero eso no claro se lajea la computadora o se cuelga como la mía ya pero la subida la subida del video a mí me ha tomado dos minutos a ustedes les puede tomar una hora porque este archivo es de 132 132 megas tanto no puede ser imagínese profe mire 132 tan poquito tiempo ya ya voy a copiar voy a copiar profesor además si no nos van a grabar o sea lo que nosotros usamos nuestro rostro lo que hacemos o sea por celular también se puede copiar o sea eso es lo que he dicho yo eso es lo que he dicho yo ya voy a copiar esta imagen ya como alternativa podríamos colocar como que los pasos o algo así en Word y mostrar por qué por qué tenemos esos códigos o algo así como en dibujo más o menos ¿qué hacen en dibujo ustedes? no en dibujo 2 digo el ciclo pasado con que colocaban los pasos o algo así no tienes que grabar todo el procedimiento no está bien pero eso también se lo pueden se pueden copiar yo solo jalo los dibujitos no voy a poner eso me pone cero no yo no les voy a poner cero pero está bien crítico confianza por favor yo tengo confianza es muy difícil progresar por el video la fe en el drive va a demorar subir claro sin miedo al éxito profe pero cuando graba sería bueno que se note la hora porque se nota se nota se nota porque abajo está la hora usted por ejemplo dice otro yo lo edito profe la hora también no del google no sin vergüenza la hora no profe ya lo identifico ya carlos me enseñó profe al toque nada más pero su cero profesor y en su programa se puede configurar para que grabe exactamente dos horas y se corte ¿para qué es necesario eso? la señora en skate ya deja ya rabaná le cuesta ya ya bueno entonces ¿qué es lo que pasa? yo ya tengo en el drive le tengo en el drive esto tengo en el drive 132 megas ¿no? pico botón derecho obtener enlace solo para personas que puede abrir restringido lo pongo para cualquier para cualquier para cualquier cualquier persona con el enlace y copio el enlace del drive me voy a canvas me voy a canvas me voy a evaluaciones me voy a ingresar me voy a ingresar y así como lo hice con con el youtube lo puedo hacer este este me lo pongo acá pongo el enlace y le inserto y ahí tengo el video el 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 enlace del video y si quiero ver el video le hago click y se va a ir al se va a ir a esto y ahí tengo el video pues ahí está el video ahí está el video ya no no carlos rabanal no voy a pedir que que prendan la cámara eso ya sería mucho hasta ahí no mal estoy pidiendo carlos rabanal no estoy pidiendo más profesoría bueno que consulte cuánto espacio tienen en su computadora disponible porque puede que haya uno que tenga sus 10 megas ahí en su computadora ah no si tienes tus 10 megas ya está frito pero lo pueden lo pueden grabar con con yo yo grabo yo grabo con con zoom y dos horas de zoom dos horas a ver por ejemplo no donde está videos ahí tengo video de dos horas y el tamaño es 298 megas en la clase de ayer por ejemplo pero tendríamos que estar en 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 nosotros para entrar cada uno en su zoom y hacer eso no 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 este el zoom te va yo no voy a compartir mi pantalla durante la práctica vamos a estar en el zoom todos profesores en la práctica claro van a estar en el zoom todos porque como vamos a coordinar si pasa algo siempre vamos a o sea vamos a estar en el zoom todos claro si ustedes tienen alguna consulta yo tengo que atenderlo no van a estar solitos en la práctica yo voy a estar ahí presente igual para el igual así como el martes le voy a mandar una ruta zoom para el jueves para la práctica también les voy a mandar una ruta zoom ya está bien carlos rabaná lo decías por otro sí efectivamente hay gente que puede tener poco espacio en su máquina ya vamos a hacer una cosa jóvenes el día martes como 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 el día martes tenemos que avanzar con teoría cierto entonces qué les parece si si mañana hacemos un seminario les parece está bien profesor solo para nuestra asistencia pero pero no muchos asistieron la vez pasada porque tenían clase está en qué horario les conviene estamos de 8 a 3 profe 8 a 3 tenemos estática de 8 a 3 entonces a qué hora almuerzan a la 1 ahí están en clase y desayunando almorzando perdón a las 4 de 4 a 6 lo hacemos como la vez pasada no no mentira profe ¿eh? depende de los demás profe es que algunos tienen estática y otros ¿con quién tienen estática? con el profe Ferrer además mañana hay práctica pero que va a estar pesado van a estar pesado ¿no? ya entonces este el día el día martes que tenemos clase cada uno va a intentar grabar su pantalla o sea de la clase que tengamos el día martes cada uno va a intentar copiar su pantalla y vamos a ver cómo resulta el día martes una prueba un ensayo para yo informar inmediatamente el día martes que esta es una cosa inviable y de repente ustedes busquen algún algún software para grabar su pantalla pero que les ocupe menos espacio vayan vayan viendo ese tipo de cosas ah es libre entonces profesor podemos buscar otro claro pueden buscar otro este me parece que no está tan bueno ¿no? si ha pedido ese tamaño pueden buscar cualquiera cualquiera no es necesario a mí me han dado este pero yo yo no sé ¿no? pueden usar otro que se llama por ejemplo ¿cómo se llama el otro? cualquier streamer cualquiera que grabe stream a ver profesor diga bueno me van a decir algo pero quizás dilo 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 es que ya ya no me entra en detalle pero si es que streameamos en youtube o sea mientras vamos haciendo todo el procedimiento me van a bañar ¿qué? no digo nada estás bañando no 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 está bien está bien habla habla pues bueno que depende también de la computadora y la y el internet digamos digamos estamos streameando ponemos bueno yo uso OBS y pones transmitir en vivo en youtube facebook o twitch bueno en este caso sería youtube cuando acabemos el video o sea cuando acabemos de streamear por si cierre el video ya se graba solito ya no hay necesidad de guardarlo el video prácticamente o sea es como que mientras transmitimos en vivo ya se guarda solito en youtube ah eso sí eso sí te va a usar este eso sí te va eso sí te va a usar este tu banda pues no se puede volver ahí eso sí eso sí no conviene o sea tiene que ser grabación local bueno claro exactamente pero ahí para que ya no estén guardando el video porque bueno si tienes una si tienes una buena memoria no si tienes todo no hay problema lo haces de esa forma pues no pero creo que eso no no van a poder todos no por ejemplo para que sea fluido necesitas tener fibra óptica y todo eso sí hay algún hay alguien que tenga fibra óptica creo que hay una nueva empresa ¿no? para mis streams pero ya claro allá si tú puedes hacer eso lo haces pues o sea busquen su mejor forma lo importante jóvenes es que cuando están acá ustedes este ah este como como les puedo decir están acá en evaluaciones van acá y ustedes lo que tienen que hacer es copiar el enlace ¿no? copiar el enlace y el enlace puede ser el enlace puede ser a YouTube a Drive o cualquiera ahora ¿cómo generan el video? el video lo pueden generar con el mismo Zoom lo pueden generar con cualquier streamer hay uno que se llama Cantasia por ejemplo Cantasia es muy bueno pero el Zoom es bastante efectivo para grabar imágenes ¿haben visto que en dos horas es como 300 megas? ¿Cantasia cuesta? sí pero el Zoom se corta se puede cortar pues ¿no? tiene razón el Zoom el Zoom es en línea tiene razón tiene que ser uno tiene que ser uno solo puede grabar uno a la vez creo porque vamos a estar conectados al Zoom de la de la sesión me parece que grabación local se hace sí eso es lo que es tienes razón en el Zoom ahí está el problema que yo tengo que permitir a todos que graben sí tienes razón Zoom no nos conviene tienen que buscar un grabador local este este de acá free screen recording es una opción pero pueden usar buscar otra la instalación de este es bien fácil pero habría que ver por qué nos ha salido tan grande ¿no? ese archivo demasiado bueno ya claro dejémoslo ahí dejémoslo ahí vayamos a vayamos a a acá a canvas y acá les han puesto dos ejercicios a todos les han puesto los mismos ejercicios pero así no va a ser la práctica dice la pregunta uno dice una empresa paga a sus 100 operarios semanalmente de acuerdo con el número de horas trabajadas a razón de p pesetas por hora miren están hasta en España a razón de p pesetas por hora y de 1.pp pesetas por cada hora extra las horas extras son las que exceden de 40 horas hacer el organigrama que dado el número de horas trabajadas y el valor de p calcule el salario que le corresponde para 100 operarios o sea tienen que hacer un bucle de 100 leer el número de horas trabajadas y si el número de horas trabajadas es menor que 40 obviamente que tienen que tener también el valor de p y si es menor de 40 el salario será ese número por p pero si el salario es mayor de 40 y si las horas trabajadas es mayor de 40 entonces hasta 40 lo multiplican por p y el excedente de 40 las horas por encima de 40 las multiplican por 1.5 p y con eso la sumatoria de eso tienen el salario es una pregunta sencilla no así no va a ser Eric es muy simple a ver tenemos 15 minutos quien se atreve a hacer la segunda la segunda si es un poquito más elaborada no va a ser como por ejemplo la pregunta que he hecho sobre la optimización sobre la programación lineal así más o menos puede ser tenemos que hacer ahorita profe ya no queda tiempo ¿no? no si ya no queda tiempo a ver quien hizo regresemos a nuestro tema quien hizo la pregunta de la semana pasada de la semana pasada sí la que dejó de tarea la que teníamos que enviar la que dejé de tarea la 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 de Colax quien hizo Colax yo profe ya presenta ¿no revisó profe? no no he revisado ya a ver Colax y la anterior ya pero tú que has mencionado que yo presenta Colax y después el otro presente la anterior si tenemos tiempo para mostrar mañana voy a hacer seminario para recuperar estas horas que son de entretenimiento mañana voy a hacer de 4 a 6 seminario para ustedes y los de programación digital mañana de 4 a 6 ya Pedro comparte tu pantalla Pedro Mendoza bueno de 4 a 6 o de 6 a 8 digan pues 6 a 8 6 a 8 mejor 6 a 8 perfecto para que descansen tantas horas que tiene a ver ese es Colax por correo nos enviará el link claro por el correo le envío el link en un rato que lo hago no se preocupen ese es Colax ya a ver corre paso a paso paso a paso ya ya claro pues para ya ya no sé por ejemplo 20 25 16 8 efectivamente ese ya había a ver a 50 siempre llega a 1 ¿no? 37 o sea empiezas desde 50 25 36 no no has comenzado de 50 has comenzado no ese es el ese es el dato pero no has comenzado de 50 no pero entre 2 ahí decía si es par si entre 2 no no pon de nuevo pon de nuevo para que lea el dato al inicio una vez que lees lo puedes mostrar lees y muestras agrega que lea tu dato al inicio nada más es que no estás mostrando el número porque la 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 sucesión comienza con el número profesor yo también lo hice ah no pero yo puedo presentarlo luego profesor puedo presentar ya presenta a Carlos un momento Carlos Rojas Carlos Rojas profe la la segunda la segunda ah la segunda ya pues presenta la segunda ah yo voy a presentar colas profesor ya presenta rojas colas ya claro agregas un leer n y suficiente se agrega un leer n no se agrega un print n una vez que lees el n ese n lo imprimes y listo Carlos Rojas ya vas a presentar ah si profesor un momento está acordando ok no se ve profesor si se ve ahí está ahí está el diagrama que hice ah ya claro está bien tú presentas n está bien y con espacio y ahí para qué es el espacio para que no salga al borde ajá para que no salga muy junto apretado ya ya a ver ejecútalo tú lo has hecho más simple ah sí para qué número 20 20 tú lo has hecho con un solo con el mod ah sí profesor ya espérate déjame ver ah ya o sea tú haces la pregunta que si el número es par de una vez y si no es par es porque es impar pues no ah y y dice para el otro lado claro y al irse al otro lado ya lees la otra operación más simple más simple me gustó me gustó no estamos viendo alternativas y cada una alternativa es diferente esta es más más sencilla más práctica ya está están observando ¿no jóvenes? ya voy a revisar las tareas ah ya dejo se presenta profesor ya gracias gracias ya ¿quién hizo la segunda? la la de la viga yo lo hice ya a ver presenta a ver primero antes que muestres ahí está o sea pero para obtener esto este lo que en un papel no lo hice expliqué momentos y con eso saqué la forma que tenía aquí para que no sea tan largo pero Jocelyn tengo una duda con tu solución sí ¿cuál? que ¿dónde el 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 paso delta de L ¿cuánto vale? ya no es que no es que la no es que la la carga distribuida avanzaba despacito cada delta de L tú estás haciendo solo un if pero estás haciendo un if nada más ¿en cuál? ¿en cuál? por ejemplo solo hice que la carga o la distribución de carga se movía porque estaba al inicio en un extremo y que se moviera al otro o sea como que en cuanto se movía al otro extremo no Jocelyn esa no es la resolución porque la cosa es la cosa es de que la carga comienza en el tramo izquierdo y ahí le calculas luego la carga se mueve la carga se mueve un poquito más y vuelves a calcular las reacciones claro por eso pero cada vez que se mueva va a calcular no o sea disculpa disculpa Jocelyn pero acá va a pasar va a preguntar y luego se va a ir a la derecha va a hacer un cálculo de R1 y un cálculo de R2 y ahí termina el proceso ah lo que sucede es que hay yo tengo dos escenarios en el caso de que la carga de toda la distribución de carga se mantenga dentro de la varilla y el otro caso es cuando se salga de la varilla y es ahí donde hago una proporción de cuando estaría recayendo Jocelyn pero el el desplazamiento de delta de L ponte que la viga tenga 30 metros ya la viga total tiene 30 metros ya la viga total tiene 30 metros entonces la carga uniformemente distribuida está en 10 metros yo te digo que el delta de L es un metro claro entonces la carga va a ir avanzando la carga va a ir avanzando y ya entonces sale por verdadero y usted está encontrando una R1 nada más ajá pero esa no era la intención Jocelyn a ver deje de compartir yo puedo compartir mi contenido pero solamente para explicarle ya ya tú comparte Carlos Rabanal tenga cuidado Jocelyn porque parece que no ha entendido la pregunta eso más o menos claro 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 pero digamos lo veo mejor porque acá hay una abajo aumenta el tamaño del para que vea Jocelyn súbelo un poquito ahí está por ejemplo ahí en la última operación dice X le asignas X mal delta de L y una vez que le asignas subes y verificas si es que la carga está en el tramo pero ojo ahí me parece que no estás considerando cuando parte de la carga está fuera de la viga y parte todavía está dentro de la viga porque cuando 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 la carga está no enseñaron eso profe aquí no enseñaron William yo les dije que la carga iba avanzando o sea la carga va avanzando yo tengo una solución quizás yo lo he planteado diferente pero no no le entiendo hasta ahorita ah ya 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 a ver a ver déjenme compartir a mí la pantalla sobre o sea es decir sobre todo en qué consistía el problema no porque o sea yo solo yo leí la carga puntual o sea yo leí el problema y para mí no no fue difícil no o sea si le veo porque no hizo lo que le profesor yo tengo más o menos una solución cuando las cargas están dentro a ver Leonardo a ver Leonardo a ver Leonardo a ver claro está bien por eso estamos discutiendo en este momento estamos discutiendo algo así algo así algo así ya este claro porque bueno yo lo hice igualito en una hoja y ya se tiene que parametrizar porque la carga se va a distribuir conforme a su longitud y bueno primero acá lo va a hacer cuando se puso va a ser menor igual a 5 5L sextos y bueno si es falso claro que va a ser va se va a parametrizar y en algunos casos va a ser este mayor entonces va a ir por este pecamino pero hasta dónde va a ir bueno va a ir hasta que X sea menor igual que L o sea ya la varilla ya está ya se salió ya ya no está en el tramo ya déjenme 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 dibujar la viga ya muy bien primero primero déjenme que yo comparta la pantalla ya ya parece que parece que el este no ha estado clara el enunciado entonces primero entendamos la pregunta ya jóvenes voy a compartir voy a hacer un dibujito a mano para que me salga bien que están opinando pasa ese código y así pásanos ese código pero primero yo lo voy a dibujar mira Jocelyn la pregunta era la siguiente hagan de cuenta que yo tenía la viga uy que es eso yo tengo acá la viga acá vi una carga distribuida y acá vi una carga puntual entonces que pasa Jocelyn yo determino R1 y R2 R1 y R2 ese es el instante uno en el instante dos yo voy a tener acá esto es un delta de L y en el instante tres voy a tener y en cada caso acá yo tengo dos delta delta de L y en cada caso yo voy a obtener un R1 y un R2 un R1 y un R2 voy a llegar al momento en el cual voy a tener un caso 15 por decir no no lo sé acá va a estar y de repente por decir no lo sé depende de delta de L la carga va a estar acá y me va a salir un R1 y un R2 pero yo voy a estar en la posición 16 donde voy a tener acá la carga puntual y acá donde solamente voy a calcular las reacciones para este tramo y eso es prácticamente lo que he hecho profesor en serio Jocelyn a ver a ver allá entonces comparte tu pantalla nuevamente ya vamos a ver tú prácticamente qué significa ya y córrelo paso a paso ya a ver ya yo te voy a dar los datos ya 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 P ponle 10 10 10 10 ya W W W ponle 5 delta DL ponle 1 L 30 ya 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 a ver Jocelyn explícame si lo has hecho sí por ejemplo acá dice la carga P la carga la longitud L es 1 y 30 es la longitud de la varilla el 30 es la longitud de la varilla el diferencial de L es 1 el delta de L por ejemplo bueno es que yo lo he hecho con momentos está bien con momentos está bien lo que usted quiera claro entonces por ejemplo Jocelyn pero no se da cuenta usted que tiene que salirle varias veces R1 y R2 varias veces conforme va avanzando la carga uniforme ahí le está saliendo un solo par claro porque es en ese instante no no yo quiero cada instante cada instante que se va moviendo claro cada instante uno en uno sí por eso da más diferencia claro delta de L justo delta de L es 1 porque ahí la carga la carga está en espacio 10 en el primer décimo después la carga está en el espacio 1 con 11 después 2 con 12 3 con 13 y así va avanzando profe disculpe usted cuando hizo el primer problema que había también diferencial de L y yo le pregunté si era así como que ir un paso un paso pero usted si lo hice si lo hice si usted hizo pero solo en un instante así como lo está haciendo ella ahora no no te pases si no no si quieres te muestro si quieres te muestro claro lo que yo me equivoqué al comienzo fue en la fórmula porque yo lo calculé para un o sea depende de mis condiciones iniciales claro y tú ya escoges la cantidad del paso tú escoges la cantidad del paso y ya tienes todo en cualquier momento prácticamente solo repites los datos nada más pero ella no está repitiendo ella está haciendo un solo caso es que claro es que para un instante cada vez que coloques tú un diferente diferencial de L vas a tener un resultado nuevo y ya no no el diferencial de L es uno solo creo que yo hice con lo que usted pidió a ver a ver muéstranos ya ya edward claro 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 lo ejecuto o a ver ejecútalo a ver que es lo que está pidiendo primero L y a L que sea 9 B que sea 10 carga distribuida 5 longitud de variación este 1.5 y salen todas las reacciones ah te salen todas claro para cada variación o sea en 1.5 en 3 en 4.5 en 6 profe 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 porque porque tiene que poner el dato de cuánto es la longitud de la variación de W si ya te dice ahí que es variación de W no variación de L no no arriba puso la variación de W ahorita él ha puesto variación de W carga distribuida la W la variación de W me imagino que él se refiere a la variación de L la posición ¿no? la posición ¿cierto? sí posición profe claro escriba la longitud de variación debiste haber puesto la longitud de desplazamiento ¿no? profe disculpe las fuerzas no deberían sumar no deberían ser iguales o sea las reacciones sumadas no deberían ser igual el peso con la fuerza así es así es no ahí no coincide profe o sí ¿y cómo tienen que coincidir? ¿no? ¿cuánto es la fuerza total? ¿cuánto es la fuerza total? a ver sube sube para ver cuánto cuánto es la es 10 creo que te dije 10 de carga puntual y tendría que ser 3 por 5 15 ¿no? profe profe yo le puedo editar los datos es que lo hice en una hoja ya ya a ver a ver a ver yo le dicto ¿le puedo editar? ¿o no? ya 30 de longitud lo que piden ¿qué es P? P15 puntual carga puntual 15 veable 18 18 ¡ah! ¡qué feo número! ya es 18 y ponle 0 ponle 0 en variación de longitud como si fuera ¿por qué? ¿por qué? como si fuera el inicio como si fuera el inicio como si no se hubiera desplazado igual funciona funciona tú esto funciona tú esto yo sé que funciona a ver si funciona ¡ah! ¡no funciona! no funciona ¿cómo va a salir varios? ¡ah ya! ¡ah sí! de él es por pasos no, no sí pero el valor que sale ahí está bien el valor que sale ahí está bien claro, claro está bien está bien no, solo quería comprobar que salía la resultante en ese instante obviamente el paso va a repetirse porque es paso de 0 en 0 ¿no? profe ¿está bien? ¿está bien ejecutar el mío? ya a ver, a ver Carlos Rabanal vamos a ver con el de Carlos Rabanal ya, gracias Jocelyn ¿ya se está dando cuenta cómo es el problema? oye, ¿tú escuchas música? ¿qué cosa? oye, sí sí, profesor solo ajá solo era este hacerlo de paso a paso como dice claro ahí sí no te entiendo Carlos Rabanal porque se supone que hay hay dos lo que pasa que hasta cierto hasta cierto paso la toda la carga está dentro de la viga claro pero una vez que supera una vez que hay una parte que va a quedar fuera entonces se calcula solamente la parte que está dentro entonces las fórmulas cambian sí, sí le entiendo profe sino que yo le había entendido a usted cuando explicó el ejercicio que la fuerza debería estar adentro obviamente se puede hacer para que salga sus compañeros de programación digital me dijeron eso es lo mismo ayer que la pregunta no era tan clara pero igual lo puedo ejecutar y yo creo que sí funciona o no sé a ver a ver longitud lo poner un metro un metro nada más ya bueno claro claro profe peso uno ya peso uno ya veinte ya ya es que uno no tiene tercio pues o sea uno es un número feo tiene que ser un número múltiplo múltiplo de tres ahora un momento se ve que había movido algo porque hace un rato estaba ya ahora sí yo le había puesto los datos hace un momento y salía normal pero habré movido algo profe un momento ahí creo al inicio he puesto dividido entre L creo que no es L en R1W sí R1 es dividido entre L en R1W lo voy a volver a copiar porque lo tenía copiado y creo que ¿por qué X es L sextos? ¿por qué X es L sextos? porque cuando la fuerza está distribuida esas fuerzas distribuidas se cambian por una misma que actúa en el punto medio porque está distribuido homogéneamente ya entonces como está justo está en L tercios la fuerza su posición inicial va a ser en la mitad de L tercios o sea ya pero hay una hay una cosa que veo que no funciona ahí Carlos es que la variable X es la que cambia X más delta de L y tú estás usando nuevamente X entonces estás alterando tu tu desplazamiento de repente tienes que usar otra variable no X no te conviene usar X sí salía solamente que lo voy a copiar de nuevo Carlos me parece que esa parte no está bien un momento lo voy a copiar otra vez porque hace un momento me acaba de salir ese es otro ejercicio ese es colax perdón este es sí vamos a hacer otro que presente también profe asistencia no tomó sí todos estaban presentes ah bueno gracias ya ah ya ese sí no tiene L sextos está afuera el L sexto ya y a ver este si la longitud vale es este si la longitud vale 1 la carga uniforme está en en un tercio un tercio por 20 un tercio no cómo va a salir exacto 20 y cómo va a salir 30 exacto es 30 la suma de los sí 20 no carga uniformemente distribuida es a lo largo de un tercio de longitud por eso esa carga distribuida se reemplaza por una o sea se puede esa carga se puede reemplazar por una misma donde su punto de acción es el punto medio y este su valor es el único se mantiene eso se ve en ya pero cuánto es su valor cuánto es el valor de la carga uniformemente distribuida cuánto es el valor 20 y a 20 por cuánto o sea en total 20 no 20 es 20 claro por un tercio o sea ya me confundí pero podría no solo que las unidades de W Carlos claro date cuenta que W es 20 toneladas por metro pero tú no tienes todo un metro cargado ya lo entendí pero o sea W no es no es una fuerza es solamente es una función de la carga por unidad de longitud algo así se refiere claro 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 yo pensé que era yo pensé que era ya toda la fuerza no 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 es ah oye que ustedes no han hecho carga distribuida en este pero yo pensé que se refería a valor total no te pases y la pregunta a ver deja de compartir no todavía no hemos tocado ese tema no pero no hemos hecho profe claro es más hasta el ejercicio profe no lo han hecho en física uno no profe no no el ejercicio que dejó hoy decía también las dimensiones claro ahí está mira además lo hicimos en el primer problema ya otro que presente otro que presente a ver otro yo profesor puedo presentar ya Alejandro y ahí contigo terminamos porque bueno como comencé tarde 15 minutos nos quedaremos unos 15 minutos ya puede ser porque ahí tienes doble pregunta sí lo ejecuto y a ver ejecuta la longitud de la viga 9 metros 9 9 la máxima uniformemente distribuida este a ver 3 3 ya la 10 la variación este 1.5 ya a ver cuánto a ver cuánto te sale la suma de las dos reacciones 19 y es eso sí luego sigue siendo 19 sigue siendo siempre será 19 siempre la suma va a ser la misma hasta que empiezas hasta que hasta que parte de la carga distribuida está afuera sí por ejemplo aquí empieza a disminuir porque ya empieza a salir aquí empieza a sumar 14 luego aquí empieza a disminuir hasta que ya bueno no es más porque ya acaba ya a ver sube a tus datos quiero ver tus datos ya dice que yo tendría que multiplicar 3 3 por 3 9 tendría que ser 19 la suma total la suma de las reacciones sí 19 ah perfecto está bien ya comparte comparte tu solución ok pero ya comparten el chat para tus compañeros ya está ya ahora otro a ver otro que quiera presentar a ver Víctor Víctor Rosales ya está bien profesor ya ya más o menos lo que voy a hacer acá para hacer es que que la carga distribuida tenga un límite fue poner un punto en la parte de atrás y otro punto en la parte de adelante de la carga cosa que así puede controlarlo mejor aquí está el x y el auxiliar que tienen iniciales ya y luego en el momento en que el auxiliar o sea el extremo derecho de la carga distribuida llega a ser igual a l cambia y deja que se quede ahí mismo cosa que el área de la fuerza distribuida se va achicando poco a poco a ver ejecútalo ya l que valga 9 w que valga 10 p que valga 10 esto es delta de l 1 1 1 a ver en el último tramo en el último tramo en el último en el último ¿cuánto te sale? la suma es 10 que sería el p ya que sería el p porque la fuerza de la carga distribuida ya no tiene ni un efecto porque su distancia sería cero ya ese instante no nos interesa porque ese instante ya está afuera la carga uniformemente distribuida ya el 1 anterior es el que vale ¿cuánto te sale el anterior al último? la suma si no me equivoco es 20 ¿no? debería ser 20 casi a ver 1 por w a ver los datos a ver los datos 10 10 suma 20 sería sería 1 por 1 por 1 por 3 3 más 10 sería 13 tendría que ser 13 no profesor la distancia de la fuerza distribuida es 1 1 metro sería 1 más 10 1 por 10 1 no pues 1 metro por lo uniforme que es 10 sería 10 10 toneladas sí más las 10 de p sería 20 20 sale 20 ah ya está bien sale 20 perfecto perfecto compártelo compártelo ya ya me gustó me gustó ya perfecto bueno jóvenes yo creo que ahí lo dejamos por hoy nos vemos mañana entonces no profesor gracias mañana de 6 a 8 ya gracias mañana hacemos seminario suba el video después a youtube ya voy a subir el video a youtube a youtube al aula virtual claro ahorita estoy grabando listo profesor ya diga cristian profesor una consulta tuve un inconveniente al momento del correo con el canvas me lo podría poder enviar otra vez por favor al correo con el canvas como a qué usted usted creo que mandó no no yo no yo no he enviado yo no enviado a ver a ver antes de ir a ver este comparte tu pantalla cristian ya ya profesor usted mandó lo de para unirme a lo del canvas al correo no 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 eso lo ha mandado el coordinador es que yo tuve un inconveniente con ese correo y ahorita no lo tengo creo que lo eliminé de casualidad no tiene la ruta no tiene la ruta no 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 la tengo por eso ya no te preocupes ahorita lo copio estoy copiando la ruta ya copié la ruta en el chat se llama canvas.instructure.com ahí ya de frente ya me inscribo como dice no no a ver entra a ver entra canvas.instructure al correo al chat lo pasó al chat ahorita está en el chat lo último del chat ya comparte tu pantalla cristian si es que el momento para abrir el chat tuve que cerrar ah ya ya aquí están ya pon tu correo el de la uni si que contraseña se pone Jocelyn ahí el mío estaba para ingresar directo por eso como le digo ajá es que a todos les llegó y ya ingresaron directamente a su cuenta por eso prueba con con google y ahí con tu correo uni como ahí a ingresarlo acá de frente con la contraseña de tu correo nada más ahí en el canvas dice ahí tiene un logo de google creo que también se puede ingresar con el correo uni la parte de abajo es google ahí 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 y ahí lo relacionas con tu correo uni ya aceptar presentar dice ya ya y aquí es todo lo que ya está ya está ya estás ya ya gracias ya listo qué bueno que lo hiciste cosa que eso queda grabado ya no te olvides es canvas punto instructor punto com ya profe gracias ya listo ya jóvenes entonces hasta hasta mañana ya profe hasta mañana hasta la mañana hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego